Ok, vamos a empezar con el primer pro EP Que es al mejor de dos, vale, tienen que ganar dos Es entre estos dos chavales, eh, oscuro, oscuro Veniros, vente, vente, tú, tú, que te toca Que te toca tú, chaval, tú Pilla de estas armas, vale, pillad Eh, morada Y escar morada Y también minis Y gancho, cuando se edite Empezáis a darle, vale, hostia puta Tres, dos, uno, mucha suerte Hostia, esto es la polla Para abrir el PVP, eh, mira, mira Vamos a ver Pudo hasta castear aquí, eh Por cierto, para quien no lo sepa, para quien haya entrado Nuevo al directo y esté rayado, no, pues estamos haciendo un torneo Para suscriptores, que básicamente Pues es un clasificatorio, no Que quien gane se lleva 5 euros Si veo que esto sale bien y os mola y tal Y hay apoyo, pues lo repetiré En alguna ocasión, vale, pero Pero estoy probando ahora, vale Quien gane dos PVPs pasa al siguiente Y estamos viendo, pues aquí, a ver, qué tal hace esto, chaval Vale, no, que no sé quiénes son, la verdad Les he elegido aleatoriamente Ahora veremos los nombres cuando maten entre sí Vemos que la skin negra siempre tiene el high, eh La skin de color negro siempre tiene el high ground Vamos a ver qué tal Guau, están tryhardeándolo, eh Están tryhardeándolo, eh Están tryhardeando de una manera Bueno, el rojo, la verdad que se le está complicando los retails, eh No obviamente La skin negra también te digo El high parece su casa, eh El high parece su, vamos, su familia La está protegiendo de una forma Vale, lo digo porque si esto sigue así mucho tiempo Porque esto, bueno, a ver También no quiero que dure en media hora cada PVP, ¿sabes? Le puedo dar una balita al rojo, tal Puedo ir viendo lo que hago, ¿no? Vengo una balita Fue espabilado, me espabilo un poco Se ha caído el otro Pues toma No se han quitado Vale, que buena La ha deleteado literalmente Pusea Pusea, hijo mío Pusea No entiendo esta gente, chicos Esto pasa en las partidas Me pegó una hostia De siete pares de cojones Y no le pusea Pues toma Pusea, coño Vale Naxith Que gane el primer PVP Vamos para abajo Bueno, lo ha hecho muy bien Ha abandonado rápido Vale, la zona de clasificados va a ser esta, ¿vale? La zona de clasificados va a ser esta Vale, clasificado Perfecto Muy bien Y recordad que si perdéis Salís instant, ¿vale? Ok, y los siguientes van a ser Tú Tú eres la siguiente Y tú Y a dar más Acompañándome Pillad La morada La scar La scar, píatela Vale Ahora el gancho Vale, genial Empezamos con esto, ¿eh? Let's go ¿Estáis readies? Bueno, oscuro un poco por si acaso Let's go Vale, vemos que se le ha complicado un poquito al rojo a la salida, ¿eh? ¡Ay, el rojo, chicos! Está perdidísimo en la vida Nah, está perdidísimo Es que le quiero ayudar un poco al rojo, tío Es que Me ha dado mucha pena Mírale Qué grande Ole Ojalá ganes Soy team rojo, ¿eh, chat? ¿Sois team rojo? Yo sí Vale, no le quiero dar más a este Tampoco creo que sea injusto, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me he pasado! Te tiro una flash para arreglarlo Una polla ¡Oh! Marsan, buenísima Vale, perfecto Os queda el segundo PvP, ¿eh? Vale, vamos allá Go Segundo PvP Si gana el rojo nos iríamos al tercero y el desempate final Para ver quién se lleva finalmente esta clasificación Vamos a ver qué tal, ¿eh? Escopetazo nueve como de costumbre El tío ya se cubre hasta de mí, ¿eh? Bueno, espérate porque le puede colar el piqueo, ¿eh? Por cabrón ¡Oh, bonito! Bonito Marsan Pues, Tortu, por favor, abandona el creativo Le vas aquí al left creative Y abandonas, por favor Vale, mira Tú como eres un pesado, te toca Venga, ojalá pierdas Vente Vente, 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 vente Vente aquí Vale, ¿quién eres? ¡Ah, que eres encima, Markel! ¡Que eres de Switch! Markel Vas a pillar Te voy a seleccionar para que juegue contra ti Travis Scott Travis, vente para acá Vale, pía de armas Que, bueno, son muy fáciles ¡Perfecto! Le echo De momento dos cualeados, ¿eh? Vamos allá Yo voy 100% con Travis Scott Este muy pesado, venga Tirito de primera Por todo Es que muy pesado, o sea Lleva todo lo que lleva aquí Tirando cosas, el cabrón Es un desastre Venga Espabila tú Bueno, claro Ahí está Te iba a dar un tirito, pero bueno Veo que no hubiera servido mucho GG pozas Vale, Markel Tienes más intentos, ¿eh? Vale ¡Go! Vamos a ver qué tal ¡Ojito, eh! Vale, mira Voy a quitarle algo de vida El Travis Scott Porque veo que a Markel Se le está complicando Más de la cuenta O sea, yo quito vida Cuando veo que lleva uno Mucha ventaja en el PvP Para compensar un poco Yo que sé Para darle un poco de gracia, ¿no? O cuando veo que se atray hardea mucho Doy, tío Pero no, yo que sé Por la coña, ¿sabes? Por 20 de HP menos Eh, GG Pues nada Markel, por favor Abandona la lobby Ha sido un placer Y amigo Bien jugado Ahí está Perfecto Vamos a tocar ahora con Mira, vamos a coger A la de Navidad Que me apetece Y a la grafitera Vale, pillad las armas correspondientes Que imagino que ya las sabréis, ¿no? 3, 2, 1 Go Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Joder, eh El Hike siempre se decanta No me lo creo Ha ido al cubo Está loco ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Se ha ido al cubo del tirón? Eh, no sé cómo va el PvP Ahora mira Igual que les he dado tiros antes Ahora voy a curarle Creo que es lo justo Mira, una cura para ti Otra cura para ti Hostia, la da él Hostia, complicaciones aquí, eh Se está empezando a trade-hardear esto, eh Me estoy dando cuenta Por parte de la de Navidad Hay un trade-hardeo bastante heavy, eh Hostia, qué bomba tú Qué bomba le ha dado Le ha dado un bombazo De los mejores que he visto, eh ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué guantazo! Hostia, la de Navidad ¿Dónde se fue tú? ¡Para el cubo! Está loco Es mi ídolo ¡Es mi ídolo! Cabras con migote Es mi ídolo, eh Literalmente es mi ídolo, bro 3, 2, 1 Go ¿Qué cojones? No me lo creo Ojo porque puede haber remontado Por parte de la de Navidad Eh, chicos Vais a elegir vosotros Le voy a dar un escopetazo a alguien ¿A quién se lo doy? ¿A la del graffiti o a la de Navidad? Aquí le metemos el escopetazo A ver, yo creo que lo justo sería el graffiti, ¿no? Que va ganando un escopetazo así travieso Graffiti Vale, mucho graffiti, eh ¡Stop! Solo le da 20, eso A crear con minis Graffiti ¡Deja de puse al chaval, hombre! ¡Hostia! ¡Qué guantazo, tú! Me sabe mal, me sabe mal Perdón, perdón Te doy un plas No me lo creo ¡Gracias, franzas! Por la subcontuce prime ¿Quién ha ganado? ¡No me lo creo! ¡Ojito a la remontada, eh! Todos se decidieron en este PP Vale ¿Sois conscientes de que quien gane ahora ha ganado, no? O sea, sois plenamente conscientes de ello, ¿no? Vamos, yo soy consciente, la verdad ¡Ay! ¿Quién le da la botón a matar? Bueno, pues nada Ya lo arreglan ellos Ya son los arquitectos Pero ¿por qué? No me lo creo, bro El bigote se está loco, eh Es que va al cubo el pavo Eh, Navidad Pues un placer Vete de la... Del este, por favor Muchas gracias Ok, mira Vamos a decir una cosa Benji contra Benji Me apetece Benji contra Benji Vosotras dos Veniros Adelante, amigos Poneros ¿Estáis listos? Preparados y curados Pues para allá quedamos Vamos a ver qué tal Buenos 90s, eh De ambas Oh, buenos 90s Tienen niveles estas dos Benjis, eh Hostia, Nebures Nebures gana el PNPB Let's go Vale Nebures 1-0 Si gana Nebures, ha pasado A ver quién gana Voy a lanzarle un plaza a ese pavo Píllame eso No me lo ha pillado Bueno, si no quiere Hostia, la da Madre, cómo ha ido, bro No me lo creo Es free Hostia, Nebures Hostia, Nebures Unai GG Worldplate Vamos a ver Quedan... Hostia, cómo quedan Cómo quedan tres, bro No me salen las cuentas ¿Cómo lo hacemos si quedan tres? Voy a hacer aquí una isla de boxfight así improvisada Ponemos conos arriba Coño, que hay una isla ya de boxfight Me cago en la puta yo Es que, bro Bueno, da igual, da igual, da igual Da igual Ya que lo he hecho, macho Ya que lo he hecho Da igual, da igual Veniros, veniros Cada uno en una esquina Pues empezad Cuando dé un tiro, ¿vale? Cuando dé un tiro empezáis Yo voy a expectar por arriba Ya Puedo ver aquí un poco Uf, se complica ver, eh Pero bueno En plan, aquí el primero que pierda Se va eliminado Y ya hacéis el pepe los otros dos Oye, oye, chicos, chicos, chicos Vale, ha muerto Hugo Vale, pues Hugo fuera Lo siento muchísimo Y... Darle para allá, eh A dos pepes como... Como de costumbre Y a ver quién clasifica Vamos a ver qué ocurre aquí, eh La de Navidad con el High Grunt Hostia, qué cojones Digo, esa parece la ha puesto el pavo O se la ha puesto el otro Vamos Se mete al cubo Ahí está Óxido nitroso que elimina a Pablo Pouce Perfecto, 1-0 En fin, da igual, da igual Seguid, seguid esto Vale, Pablo Pouce ha perdido, ¿no? Así que tiene que ganar la de Navidad Dale para allá A ver Hostia, que se matan ya, tú Madre la que le ha dado Pablo, que puede remontar, eh ¡Ah, no! Óxido nitroso, chicos Gana Gana óxido nitroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!